1, 2, 3, 4 Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Quiero Ser Como Letizia. Antes de nada, me gustaría daros las gracias a todos por haber escuchado, compartido y comentado el primer capítulo de esta aventura mía en el mundo del podcast. De verdad, gracias de corazón, ya que esto hace que continúe con más ganas e intentando mejorar, ya que soy consciente de algunos errores cometidos. Sin más preámbulos, comenzamos. Esta semana, con las fechas FIFA a la vuelta de la esquina, toca hablar de una selección. A mí, sinceramente, me atrae más el fútbol de clubes, pero hay que reconocer que los encuentros entre los combinados nacionales siempre dejan detalles interesantes, aunque a veces las probaturas de los técnicos distorsionan un tanto estos enfrentamientos. Por todo esto, hoy volví a hablar de la selección de México y de la herencia holandesa del Tri. Más allá de la moda o de la tendencia entre los equipos de la EDVC de fichar futbolistas aztecas, existe una relación bastante potente entre el fútbol de ambos países y se centra en la figura de Dennis Teclos, que hasta enero ha sido el director de selecciones nacionales del país centroamericano. Con una modesta carrera como jugador en los Países Bajos, Teclos estudió Derecho en la Universidad de Ámsterdam y luego trabajó como scout para el Ajax, justo en los años en que el club holandés y el Chivas de Guadalajara mantuvieron una relación de colaboración. En 2003, de la mano de Hans Wertherhoff, de quien fue asistente, llegó a Chivas y permaneció dos años con el equipo. Luego, ocupó el cargo de director de fútbol de Chivas USA entre 2005 y 2008. Teclose regresó a México para trabajar como director de la Academia de Tigres desde 2008 hasta 2011. Aquí, usó sus contactos en los Estados Unidos para reclutar a jugadores nacidos al norte de la frontera, incluido el exjugador internacional sub-20 Juan Pablo Oceguera. Después de su paso por Tigres, Teclose comenzó a trabajar para la Federación Mexicana de Fútbol como director de equipos nacionales juveniles, con un paréntesis en 2013 en el que realizó funciones como presidente deportivo de Chivas y Chivas USA, pero abandonó su puesto poco antes de Navidad, después de un año complicado para ambos clubes. Regresó a la Federación Mexicana de Fútbol en febrero de 2014. Durante las dos etapas de Teclose con la Federación, la Sub-17 de México terminó en el cuarto lugar de la Copa del Mundo de la FIFA 2015 y el equipo Sub-23 ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2012. Precisamente, estos éxitos en categorías inferiores son los que llevaron a los dirigentes de la Federación a poner en marcha un ambicioso proyecto para que dichos éxitos tuvieran un reflejo a nivel absoluto. La Liga MX factura 500 millones de dólares y tiene una asistencia media en sus estadios de 26.000 espectadores, lo que la convierten en la competición más seguida del mundo después de las ligas europeas. Sin embargo, el nivel del campeonato nacional no se ha trasladado a la selección absoluta, ya que el Tri nunca ha superado los cuartos de final de un mundial, a pesar de ser la quinta nación con más presencias en fases finales de la Copa del Mundo con 16. En Brasil 2014 se produce, tal vez, la eliminación más dolorosa. México vencía por 1-0 en el 88 a Holanda y en apenas 6 minutos los Países Bajos le dieron la vuelta al marcador y eliminaron al Tri en octavos. En aquella época Teclose ya trabajaba en las elecciones inferiores de la Federación Mexicana. Su tarea no era construir, sino integrar y hacer efectivo un sistema de reforma que ya se había implementado un par de años atrás. Para tener éxito, había que potenciar las estructuras formativas y combatir la excesiva presencia extranjera en la Liga MX. Para llevar a cabo su mejante tarea ha sido indispensable la colaboración de los clubes. La regla 20-11, por ejemplo, obliga a los clubes a utilizar a sus futbolistas menores de 20 años y 11 meses al menos durante 765 minutos a lo largo de la temporada, suponiendo el incumplimiento de esta norma e incluso la pérdida de puntos. Esta norma se complementó con la regla 10-8, por la que se limita a 10 el número de extranjeros convocables en cada partido e impone al menos 8 puestos para los futbolistas mexicanos. Pero el punto fuerte de estas reformas viene dado por la nueva relación entre clubes y federación. Antes, los seleccionados juveniles acudían a la llamada de la federación unos pocos días antes del partido en cuestión. Y ahora, los jóvenes talentos mexicanos pasan, como poco, 10 días al mes formándose en las instalaciones de la federación. Obviamente, esto habría sido imposible de no alcanzar una serie de sinergias entre clubes y federación. Un ejemplo claro sería el Pachuca. Los tuzos son un ejemplo a seguir en cuanto a la fortaleza de sus estructuras formativas, similares, más o menos, en cuanto a calidad y articulación a las del Fútbol Club Barcelona. Además, han implementado a la perfección el sistema mixto de formación propuesto por Teclosi. Exponente claro de que este sistema funciona es el Chucky Lozano, cuya rápida adaptación al fútbol europeo no ha extrañado a los dirigentes de la federación. Otro ejemplo de lo bien que han trabajado las categorías inferiores Teclosi y su equipo de trabajo sería Jonathan González. El joven medio centro del Monterrey, nacido en Santa Rosa, California, llegó a jugar con la suplente de Estados Unidos, pero finalmente ha cambiado de opinión y ha decidido jugar con México, en un proceso natural que explicaba así el propio Teclosi. A Jonathan lo venimos siguiendo de varios años. El haber, obviamente, tenido una actividad nosotros de cerca, de poder conseguir ya mayor información, de tener cerca de sus partidos y estar al pendiente de hace tiempo. Yo creo que nos dio una buena referencia de cómo es como persona y cómo es como futbolista. Hemos sido muy respetuosos, hemos sido, en cierta forma, un poco alejados de él por respetar los procesos y el compromiso que él tenía con Estados Unidos. Y este año yo creo que a lo mejor fue un año un poco de cambio para él también en todos los sentidos. A lo mejor lo hizo pensar un poco y para nosotros creo que siempre hay que estar al pendiente e insistiendo. El que aquí escogió y eligió para representar a México fue Jonathan. Para fortalecer este programa, la federación, además, ha aumentado el número de encuentros disputados por sus selecciones inferiores. En los cuatro años anteriores a la disputa del Mundial Sur 17, disputado en 2017 en India, el Tri jugó 83 partidos y más de la mitad se disputaron a domicilio. Lo importante es jugar, acumular experiencia. Da igual si el árbitro no está afectado, si el campo está mal, si llueve, hay que acumular minutos de juegos y la mejor manera es disputando partidos. Así lo explica Teglosi. Para nosotros es importante confirmar el trabajo que se ha hecho a selecciones menores, seguir preparándonos, mejorar, poner la vara cada vez más alta para lo que es sub-15, sub-17, sub-20, enfrentar a mejores rivales, prepararnos cada vez más fuerte y firme para que podamos consolidarnos a este nivel que ya alcanzamos en selecciones menores. Con este plan en marcha, el Tri acudió a su cita en Rusia 2018 con grandes expectativas. Con un equipo que mezclaba veteranos como el Memo Ochoa, estrellas como Carlos Vela y jóvenes talentos como Chucky Lozano, en la federación esperaban que por fin se rompiese el mal edificio y superarse en los cuartos de final. Pero no fue así y volvieron a caer en octavos. En esta ocasión fue frente a Matasín y así no alinizaba el entonces director de las selecciones nacionales. De entrada, obviamente, el objetivo era llegar más lejos, seguir con vida en la Copa y pelear más partidos, que obviamente por el partido contra Brasil no se dio. Un punto clave no ha sido la derrota contra Brasil, aunque obviamente termina siendo la eliminación de la Copa, pero un partido muy importante fue el de Suecia, donde obviamente te posiciones en un grupo con quizás otro camino a seguir. Tras el Mundial, la Federación Mexicana de Fútbol ha llevado a cabo algunas reformas en su organigrama, mirando al futuro, ya que albergarán la fase final de la Copa del Mundo en 2026 junto a Estados Unidos, pero también mirando al presente. Juan Carlos Osorio ha dejado ser el seleccionador y Teclose tampoco está, ya que ha aceptado una oferta de Los Ángeles Galaxy para ser su general manager. La ausencia del directivo holandés se hará notar, ya que conocía a la perfección a todos los jóvenes talentos del fútbol azteca, que son el futuro, y tenía los contactos necesarios para encontrar rivales de nivel para sus selecciones. Ahora se abre un nuevo ciclo en el combinado nacional azteca, de la mano de Gerardo el Tatamartino. ¿Conseguirá la Federación Mexicana de Fútbol de su mano romper el maleficio de cuartos? Eso solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí ha llegado este segundo capítulo. Espero que os haya gustado y ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en mi Twitter, ger-arteche, arteche con tx, y en iVoox. También podéis escucharme en Spreaker, Spotify y SoundCloud. Así que ya no hay excusa para no escuchar este podcast. Y os dejo la cita literaria de esta semana. En esta ocasión viene de la mano de Anthony Burgess, autor, entre otras, obras de La Naranja Mecánica. Como dice la Biblia, cinco días son para trabajar. El séptimo día es para el Señor, tu Dios. El sexto día es para el fútbol. Hasta la semana que viene. El sexto día es para el fútbol.